Permíteme el contacto con mi compañera Andrea Meraz. Ella se encuentra en las instalaciones del Instituto Electoral. Escenario, por primera vez, por cierto, de un debate de aspirantes a la presidencia de la República. Las dos aspirantes y el aspirante. Hablo de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes, en el orden que usted quiera colocarlos y ponerlos. Andrea, ¿cómo van las cosas allá? Porque hoy el INE sigue estando en las primeras planas de la atención nacional respecto a los temas de los protocolos de seguridad. Pero háblanos primero de los arreglos de la sala de sesiones del Consejo General del Instituto convertido en estudio de televisión para el primer debate que van a moderar los periodistas Denise Merker y Manuel López Almartín. Adelante, Andrea. Hola, Pepe. Buenas tardes. Pues hoy precisamente hubo sesión del Consejo General del Instituto. Sin embargo, pues este se realizó en el lobby del Instituto B, que es también donde se encuentra este salón de sesiones, que ya prácticamente está en un más de un 80% montado el set, donde será el primer debate presidencial. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy el Ejército y la UFRE Nacional hicieron un recorrido en las instalaciones del Instituto. Se les mostró el set, algunas de las salidas y entradas que tienen que conformar este salón de sesiones. También los indicados que estarán en el auditorio también del edificio B del INE. Y ahí se les explicó cómo va a estar el próximo domingo la organización. Observamos, Andrea, que la presencia de elementos de la Guardia Nacional, así como elementos del Ejército Mexicano, supongo que por razones de seguridad. Sí, de hecho, en la revisión de las sedes para alistar los tres debates presidenciales, se había considerado, si no mal recuerdas, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, por este tema de seguridad que se había planteado, que se llevaría a cabo con las autoridades federales, el Ejército, la Guardia Nacional, es por ese motivo que, por ejemplo, el AUNAM ya no pudo ser sede de este primer encuentro o de alguno de los tres debates presidenciales. Esto sí es una situación normal, regular, que los consejeros electorales, que las autoridades y que los candidatos tenían plenamente conocimiento. Hoy ya se hace este reconocimiento. A partir de los primeros minutos de este sábado, el Ejército y la Guardia Nacional básicamente ya resguardarían las instalaciones del INE para este primer encuentro. Hoy sí, un grupo de militares y elementos de la Guardia recorrieron este sed, recorrieron, te digo, el auditorio donde estarán los invitados especiales. Ahí se les explicó que por cada candidato habría 40 invitados, habría también cinco invitados para cada consejería electoral. Los únicos que van a estar en el sed son los aspirantes de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, seguimos haciendo historia, Claudia Sheinbaum y Movimiento Ciudadanos. Los candidatos llegarán con el siguiente orden, tanto sábado como domingo, el sábado para hacer un ensayo previo. En primer lugar tendría el espacio Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maynes sería el segundo, y finalmente Xochitl Galvez sería la tercera en tener, digamos, estos primeros reconocimientos previo al debate que es el domingo 7 de abril a las 8 de la noche. También en el tema de seguridad, pero no del INE ni de su resguardo, hoy Guadalupe Tadell habla sobre este protocolo que se han implementado, la mesa de seguridad, autoridades federales junto con el INE para resguardar a los candidatos. Se informó que habrá modificaciones que se están planteando un cambio de criterios para las zonas contempladas en un riesgo medio y alto. Este jueves hubo un encuentro justamente con la mesa de seguridad federal. Escuchemos rápidamente lo que dijo Guadalupe Tadell. El protocolo marca tres niveles de riesgo, el alto, el medio y el bajo, y yo creo que pueden incluso reconfigurarse esos criterios para tener más en el nivel medio y en el nivel alto. Y pusimos sobre la mesa justo ese tema, cómo poder revalorar, y yo creo que aquí el camino seguirá siendo recibir la información, si viene de lo local, si viene de lo federal, ponerlo en la mesa y con las nuevas apreciaciones. Y bueno, Pepe Morena hizo esta solicitud para que sus candidatos allí en Guanajuato sean resguardados a nivel federal. Se plantearía, dice Guadalupe Tadell, una excepción al mecanismo. Y también indica que Movimiento Ciudadano hizo una solicitud similar y seguramente otros partidos políticos tomarán esta misma vía. Sin embargo, pues es el INE que recordó el que tiene esta atribución de recibir las solicitudes de protección y después remitirlas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en lo federal y también a las Secretarías de Seguridad Pública en los estados. Muy bien, muy completo el reporte, completito y copeteadito también, porque hoy se filtró que el INE está haciendo una indagatoria sobre el manejo de recursos durante la gestión de Lorenzo Córdoba como consejero presidente del Instituto Electoral, el antecesor justamente de Guadalupe Tadell. Se está hablando de una danza de 400 millones de pesos aproximadamente y se va a investigar todo esto según ha trascendido. Está muy fuerte todo el asunto. También tomamos en cuenta, Andrea Meraz, lo dicho por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, no lo dijo en el INE, lo dijo fuera del INE, cuando dice que este instituto está actuando de forma omisa y parcial ante la guerra sucia desplegada contra el presidente López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum. Mira, te pongo cómo lo dijo el propio Mario Delgado, el líder nacional de Morena. Todos los semanas hemos traído pruebas aquí y le propusimos al INE un protocolo de actuación y lo rechazaron. Afortunadamente no tenemos ningún indicio de que les esté resultando. Ayer hablaba Mario Delgado respecto a la inoperancia, negligencia, no sé la palabra que usó para referirse a la consejera presidenta de la organización pública electoral en el estado de Guanajuato donde se dio el escenario del asesinato de la candidata Gisela Gaitán el lunes pasado. En fin, se refirió a ello. Está muy duro, está muy duro en la 4T respecto a la actuación del instituto electoral, respecto a la actuación justamente del gobernador del estado de Guanajuato, de la Ople, el organismo público electoral del estado de Guanajuato, por lo que ha sucedido. Incluso hoy el presidente de la república dijo, bueno, si quieren, hasta yo le entro a la cuestión de la protección de los candidatos. Dice, podemos ayudar, pero hay responsabilidades y corresponden algunas al gobierno federal, ciertamente. Por ejemplo, la seguridad de los candidatos aspirantes presidenciales le corresponde al gobierno federal, le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la protección también a los aspirantes, a gobernadores de los estados y algunos diputados o a los diputados y senadores. Pero ya la responsabilidad de los candidatos a cargos de elección popular a nivel local, estatal, le corresponde a los estados y le corresponde incluso a los municipios, es como se está manejando. Pero el presidente dice, bueno, si quieren les ayudamos. Lo dijo de este modo en la mañanera, Andrea. Ojalá y las autoridades locales ayuden, porque estamos hablando de una elección de miles de candidatos, es de las más grandes, si no es que la más grande en la historia del país, por el número de candidatos. Entonces, se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan y donde lo soliciten los partidos. Bueno, es lo que dijo el presidente de la República, donde lo soliciten los partidos vamos a intervenir, pero está muy tensa la cuerda, la cuerda de este violín electoral. Que estés muy bien, Andrea, gracias por la información. Hasta luego, doctor, buena tarde.